Bueno, vamos con un poquito del capítulo 13, que supongo que os habrá asustado viendo el índice, como me pasó a mí, cuando lo empecé a leer CEP, PPG, EPG, NEO, BFQ, BFQNA, 16PF5, 16PFAPQ, TPT, CPS, y luego continuas y dices, bueno, solo es un punto, pero no, porque el 3 es para evaluación de personalidad en contextos clínicos, y entonces les MCMI, MACI, MMPI, MMPIA, que es el otro, PAI, PAIA, en fin, vale, vamos poco a poco, porque me imagino que estáis ahora mismo al borde del colapso después de escucharme. Bueno, vamos primero con una introducción, que esto es más facilito, ¿vale? Venga, la mayor parte de los test psicométricos se han construido sobre dos grandes áreas, la evaluación del desarrollo y de la inteligencia, y la evaluación de la personalidad. La personalidad y las diferencias individuales han sido objeto de estudio desde la antigüedad hasta nuestros días. O sea, como bien dice el título del capítulo 13, que está dentro del bloque 3, vamos a ver la evaluación psicológica aplicada en el área de la personalidad, ¿vale? Nos vamos a basar en personalidad ahora. Bueno, pues como bien dice, la personalidad y las diferencias individuales siempre han sido objeto de estudio desde la antigüedad hasta nuestros días. Procede de la palabra latina persona, cuya denominación ya se utilizaba en la antigüedad para referirse a la máscara que usaba un personaje teatral. En psicología, la personalidad se considera un constructo inferido a partir de la conducta de la persona, ¿vale? Es un constructo inferido a partir de la conducta. El surgimiento de la psicología de la personalidad como rama de la psicología se formalizó en los años 30-40 del siglo XX, con un grupo de profesionales que se consideran los padres de esta disciplina, que fueron Gordon, Henry Murray y Kurt Levin. Desde 1930-1940 se han formulado distintas teorías para describir y explicar la personalidad. Y según Bermúdez y Pérez García y Bermúdez, podemos organizar estas teorías en torno a tres modelos teóricos, dependiendo de la respuesta que dan a la cuestión sobre los determinantes de la conducta individual. Y tenemos modelo internalista o personalista, luego modelo situacionista o mecanicista, y por último, pues el de siempre, ¿no? Modelo interaccionista o dialéctico. Esto lo hemos visto en muchísimas asignaturas. O sea, la lucha entre internalista y situacionista, y luego el interaccionista. Bueno, pues dejarme beber agua, chicos, que es que estoy embarazada y me estoy asfixiando, solo hablando, o sea, terrible. Un segundito. Vale, bueno. Pues vamos con el modelo internalista o personalista, que entiende a la persona como el determinante fundamental de la conducta. Por tanto, la conducta de los individuos es altamente consistente a lo largo de las distintas situaciones y estable a lo largo del tiempo, ¿vale? La persona es activa aquí en el modelo internalista o personalista. Luego tenemos el modelo situacionista o mecanicista, que parte de la idea de que los factores determinantes de la conducta son ajenos o externos al individuo. Lo que hace que la persona sea más reactiva que activa. También considera que la casi totalidad de la conducta es producto del aprendizaje y para su estudio utiliza la metodología experimental. Y luego tenemos el modelo interaccionista o dialéctico, donde la conducta está determinada, en parte por variables personales y en parte por variables situacionales, pero, sobre todo, por la interacción entre las variables personales y las situacionales. El individuo es un agente activo en el proceso continuo de interacción. Los factores cognitivos son los determinantes más importantes de la conducta, ¿vale? Los factores cognitivos en el modelo interaccionista. Y el determinante principal de la situación, en el continuo proceso de la interacción, ¿vale? Viene dado por el significado psicológico que el individuo asigna a dicha situación. O sea, el interaccionista es como una mezcla, ¿no? Entre el internalista y el situacionista. ¿Vale? Según Bermúdez y Pérez García y Bermúdez, dentro del modelo internalista o personalista, se pueden distinguir tres tipos de planteamientos teóricos, en función de la naturaleza de las características personales. Y ahí tenemos planteamientos procesuales o de estado, planteamientos estructurales, y luego tenemos planteamientos biológicos, ¿vale? Procesuales, estructurales y biológicos. Pues vamos a verlos. Dentro de planteamientos procesuales o de estado, que sepamos que consideran que las variables personales son de naturaleza dinámica, como estados y mecanismos afectivos y o cognitivos existentes en el individuo. En cuanto a planteamientos estructurales, pues consideran que las variables personales son de naturaleza estructural y las denominan rasgos o disposiciones estables de conducta. Luego, en los planteamientos biológicos, atribuye a los factores causales de la conducta una naturaleza no psicológica, que sean biológicos, ¿vale? Biológicos puros. Bueno, pues vamos a verlo ahora en más detalle, ¿vale? Los planteamientos procesuales o de estado tienen diversas implicaciones para la evaluación. La principal es que la evaluación debe considerar un conjunto de variables y procesos mediadores. Por ejemplo, expectativas, atribuciones, metas, creencias, estrategias, autorregulación, etcétera, ¿vale? ¿Qué explican la manifestación de la personalidad, o sea, las unidades cognitivo-afectivas, en la conducta? Desde esta concepción se han desarrollado instrumentos para evaluar los procesos mediadores y de medidas, estados versus rasgos, medidas sobre estilos cognitivos, estrategias de afrontamiento, habilidades de autorregulación, ya sea autocontrol, resolución de problemas, metacognición, da igual. También autosistemas de autoestima, autoconocimiento, autoeficacia y expectativas, atribuciones, creencias o bien estrategias con las que la persona interpreta, evalúa y reacciona ante la realidad. Y aquí nos menciona el test moldes, ¿vale? También test de estrategias cognitivo-emocionales. Bueno, los iremos viendo. Después, en cuanto a los planteamientos estructurales, vamos a desarrollarlo también un poco más, ¿vale? Los planteamientos estructurales, o sea, las variables personales, donde, bueno, las variables personales son de hecho rasgos o disposiciones estables de conducta, ¿vale? En los que nos vamos a centrar en este tema, que lo sepamos, porque son los que más, los que están más relacionados con los test psicométricos. O sea, los planteamientos estructurales son los más relacionados con test psicométricos, ¿vale? Ojito aquí, que es importante. Bueno, y se han utilizado de forma clásica en psicología para evaluar dos grandes áreas. La evaluación del desarrollo y la inteligencia y la evaluación de la personalidad, ¿vale? Bueno, en este tipo de planteamiento, recordemos que estamos en los estructurales, el psicólogo de la personalidad va a utilizar los conceptos de rasgos y de tipos o grandes factores para identificar los aspectos más estables y difíciles de cambiar de la personalidad de un individuo. La mayor parte de la investigación sobre rasgos ha utilizado el modelo factorial como método apropiado para investigar la personalidad, aunque las distintas teorías difieren en cuanto al número de factores que utilizan, ¿vale? Por ejemplo, la taxonomía de Cattell nos habla de la existencia de 16 factores de personalidad. La de Guilford y Simmerman, de 10 factores. La de Comrie, de 8 factores. El modelo Penn de Eysenck, de 3 superfactores, ¿vale? O sea, depende de la teoría. Bueno, esta aproximación en las últimas décadas ha intentado mediar y unificar entre los distintos puntos de vista que nos da el modelo de los 5 factores, o Big Five, de Costa y Macrae, ¿vale? Lo que vamos a ver ahora es el modelo de los 5 factores, o también te lo pueden preguntar en inglés como Big Five, de Costa y Macrae. Bueno, pues lo vemos. Propusieron la existencia de 5 dimensiones fundamentales para describir y evaluar la personalidad, que son neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, afabilidad, irresponsabilidad, o tesón, ¿vale? N, E, A, A y R, ¿vale? N, E, A, A y R. N de neuroticismo, E de extraversión, A de apertura a la experiencia, la otra A de afabilidad y la R última de responsabilidad. O también la puedes ver con T, que sería tesón, ¿vale? Responsabilidad o tesón. Bueno, es el modelo más aceptado en el ámbito de la psicología de la personalidad en el cual convergen dos tradiciones diferentes de investigación, la lexicográfica y la factorialista, ¿vale? Recordemos que la lexicográfica es el enfoque léxico que establece que las diferencias individuales más sobresalientes y socialmente relevantes en la vida de las personas han quedado codificadas en sus respectivos lenguajes naturales, ¿vale? Bueno, aunque sepamos también que en los últimos años también se habla de Exaco, de Ashton y Lee, ¿vale? Exaco con H y con X, ¿vale? Y con C. H, E, X, A, C, O, ¿vale? Exaco de Ashton y Lee. Bueno, pues sobre esta teoría nos hablan de un modelo de seis factores de personalidad, seis aquí, ¿vale? Añadiendo la dimensión de honestidad, humildad, ¿vale? Añadiendo HH, honestidad, humildad y reconceptualizando la dimensión de neuroticismo y de afabilidad, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos honestidad, humildad, emocionalidad, extraversión, cordialidad, escrupulosidad y apertura a la experiencia, ¿vale? Bueno, para evaluar la personalidad y en base a las teorías antes señaladas, los psicólogos construyen y utilizan técnicas de recogida de datos, ya sean cuestionarios, inventarios, escalas, test, da igual, ¿vale? Pretendiendo evaluar tanto la conducta normal como la anormal o patológica. Para ello, los psicólogos parten de la idea básica del paradigma, o sea, del modelo o patrón que hay ahí, en esta disciplina de que la conducta normal y la conducta anormal son parte de un continuo. Es decir, los test pueden evaluar desde uno a otro extremo siempre que se hayan diseñado y construido para este fin. En base a esta distinción normal versus patológica, se exponen a continuación a alguno de los test más destacados y utilizados en nuestro país, en relación con la evaluación de la personalidad y dependiendo de si el objeto es evaluar la personalidad en contextos clínicos o no clínicos. Y de aquí, súper importante, por supuesto, irse a la tabla 13-1 que es lo que vamos a ver ahora. Test de evaluación descriptiva de la personalidad. Y ahí tenemos prueba, dimensiones o factores fundamentales, áreas de aplicación y ventajas. Es larguísima esta tabla, pero lo vamos a ver porque esto de hecho nos lo pueden preguntar sin ningún problema. O sea, súper importantes las tablas, tanto en el tema 12 como en el tema 13 porque te resumen muy bien todo lo que te está contando. el tema, de hecho. Vale, bueno, pues vamos a ver la tabla que es larguísima. O sea, que si quieres pausa y vete a por un café. Bueno, primera prueba. CEP, cuestionario de personalidad, clasificado en el nivel B. Dimensiones o factores fundamentales, control, o sea, estabilidad emocional, extraversión social y paranoidismo. ¿Vale? Áreas, clínica y salud, educativa y trabajo. Ventajas de este CEP, pues que es un cuestionario rápido y sencillo de aplicar y corregir. Otra prueba, PPG-IPG, que es el perfil e inventario de personalidad, clasificado en nivel B también. Dimensiones o factores fundamentales, ascendencia, responsabilidad, estabilidad emocional, sociabilidad, cautela, originalidad de pensamiento, comprensión, vitalidad en la acción y además permite medir la autoestima. ¿Vale? Áreas de aplicación, trabajo, clínica y experimental. Ventajas de este PPG-IPG, pues que es muy útil como instrumento en procesos de selección o de orientación. Siguiente prueba, EPQ-R, cuestionario de personalidad de EISENC, revisado, la R de revisado, ¿vale? Clasificado en el nivel B. Dimensiones o factores fundamentales, psicoticismo, extraversión, neuroticismo y además aquí se incluye la escala de sinceridad. Áreas de aplicación, clínica, educativa, trabajo y experimental. Ventajas de este EPQ-R de EISENC, pues es el mismo cuestionario que incluye una versión, perdón, en el mismo cuestionario también incluye una versión abreviada que es el EPQ-RS y dispone también de una versión para niños y adolescentes que es el EPQ-J. Es un cuestionario rápido y sencillo de aplicar y corregir y es uno de los 25 test más utilizados en España, este EPQ-R, ¿vale? Muy importante. Bien, siguiente prueba, el NEO-PI-R, que es el inventario de personalidad NEO revisado, clasificado en el nivel B. Dimensiones o factores fundamentales, pues los ítems que evalúan es amabilidad, responsabilidad, extraversión, neuroticismo y apertura. Áreas de aplicación, clínica y salud, educativa, trabajo e investigación. Ventajas de este NEO-PI-R, pues que también incluye la versión reducida que es NEO-FFI con un tiempo de aplicación de 20 minutos solamente. Es uno de los test más utilizados por los psicólogos del trabajo y tiene posibilidad de corrección automática, ¿vale? Y la obtención de un informe interpretativo automático. Bien, siguiente prueba, BFQ, que es el cuestionario Big Five, clasificado en nivel B. Dimensiones o factores fundamentales, energía, afabilidad, tesón, estabilidad emocional y apertura mental. Áreas de aplicación, clínica y salud, educativa y trabajo. Ventajas de este BFQ, que es el Big Five, número de ítems reducidos, existe una versión para niños y adolescentes, posibilidad de corrección automática y obtención de un informe interpretativo automático. Siguiente prueba, BFQNA, que es el cuestionario Big Five de personalidad para niños y adolescentes, clasificado en nivel B. Dimensiones o factores fundamentales, conciencia, apertura, extraversión, amabilidad, inestabilidad emocional, en fin, bastante, ¿no? Bueno, áreas de aplicación, clínica y salud y educativa. Ventajas de este BFQNA para niños y adolescentes, pues que es un cuestionario breve que puede ser cumplimentado por el niño fácilmente, ¿vale? Y las dimensiones que mide este BFQ, que es el Big Five, pero para niños y adolescentes, que por eso se pone BFQNA, las dimensiones serían, repito otra vez, conciencia, apertura, extraversión, amabilidad e inestabilidad emocional, ¿vale? Siguiente prueba, 16 BF5, cuestionario factorial de personalidad, también nivel B. Dimensiones o factores fundamentales, pues 16 escalas primarias, 5 dimensiones globales y 3 medidas de estilo de respuestas. Vale, áreas de aplicación, clínica, educativa, trabajo, forense, deporte, orientación, investigación, muchas áreas de aplicación. ¿Ventajas de este 16 BF5? Pues que el psicólogo clínico puede encuadrar desviaciones, incluye una escala de razonamiento, no de inteligencia, ¿vale? Y tiene posibilidad de corrección automática y de la obtención de un informe interpretativo automático. Vale, siguiente prueba, el 16 BF, pero ahora el APQ, ¿vale? Cuestionario de personalidad para adolescentes, 16 BF, clasificado también en el nivel B. ¿Dimensiones o factores fundamentales? Pues sigue teniendo 16 escalas primarias, 5 dimensiones globales y ahora 3 medidas de estilo de respuestas y también tiene intereses ocupacionales y problemas cotidianos, esto es opcional, ¿vale? ¿Áreas de aplicación ahora para el cuestionario de personalidad para adolescentes, 16 BF? Pues bueno, más bien educativa de orientación y clínica, ¿vale? Porque es para adolescentes. ¿Ventajas? Pues que se puede aplicar a jóvenes de 10 a 11 años o más de 19, dependiendo de su nivel cognitivo, claro. Vale. Siguiente prueba, el TPT, que es el test de personalidad de TEA, clasificado en el nivel B también. ¿Dimensiones o factores fundamentales? 15 rasgos de personalidad, 3 factores de segundo orden y una escala de control, o sea, sinceridad, ¿vale? Y un índice de éxito en el trabajo. ¿Áreas de aplicación? Pues específicamente laboral, pero también en clínica y en educación. ¿Ventajas de este TPT? Es una de las herramientas más utilizadas en psicología del trabajo y tiene posibilidad de corrección automática en la obtención de un informe interpretativo automático. Vale, ya, si nos vamos al 2.10, ahí lo tenéis, vamos a ver la última prueba que es el CPS, cuestionario de personalidad situacional, también clasificado en nivel B, ¿vale? Todos nivel B. Dimensiones o factores fundamentales, 15 escalas primarias, 5 dimensiones globales, 3 medidas de validez. Áreas de aplicación de este CPS, más bien trabajo, ¿vale? Ventajas del CPS, pues que en procesos de selección masivos existe la posibilidad de corrección automática y también de la obtención de un informe interpretativo automático. O sea, eso es una gran ayuda, nos ahorra muchísimo tiempo cuando podemos sacar algo automáticamente, pues nos es mucho más fácil, ¿vale? Bueno, y con esto ya pasaríamos al punto 2, ¿vale? Que claro, ahora lo vamos a ver todo en detalle, o sea, no es tan fácil. Hemos visto la tabla con todo resumido y ahora pasamos al punto 2 donde vamos a ver el 2.1, el CEP que hemos mencionado, el 2.2, el PPG y IPG que hemos mencionado, el 2.3, el EPGR que hemos mencionado, que es el revisado, el 2.4, el NEOPIR, el 2.5, el BFQ, el 2.6, el BFQNA, ¿vale? Que el NA es niños y adolescentes. Luego, el 2.7, 16, PF5, ¿vale? Que es el factorial de personalidad, F de factorial. El 2.8, 16, PFAPQ, o sea, A de adolescente, ¿vale? Es para adolescentes. Luego, el 2.9, que es el TPT, que es de personalidad, de TEA, y luego el 2.10, que es el último que acabamos de leer ahora, que es el CPS, ¿vale? Cuestionario de personalidad situacional, la S de situacional. Bueno, pues lo voy a dejar aquí porque ya por lo menos hemos introducido el tema y ya nos van sonando los nombres que antes nos habían sonado a chino, ahora ya por lo menos sabemos que la R es de revisado, la A normalmente es de adolescente, la N normalmente es de niño, la S situacional, bueno, podemos darle más sentido a las letras, ¿no? La F factorial y así pues nos vamos acordando. Lo voy a dejar aquí porque obviamente el punto 2 es larguísimo porque solo hay 1, 2 y 3, o sea, el punto 2 es literal medio tema y el punto 3 pues casi otro medio tema. El 1 es una pequeña introducción que ya os digo que con 21 minutos que llevamos yo creo que ya estaría. así que ya lo próximo pues os lo leo en el siguiente vídeo. Venga chicos, nos vemos por aquí.